Si señores, saludos brutales y desproporcionados, atención, hoy toca el turno de juegos de Playstation Plus Realmente de diciembre ya si señores, de abril de 2017 señores, los gratuitos, así que vamos con el primero que es Drown to Death Drown to Death para Playstation 4, este solo toca para Playstation 4 señores, salió el 4 de abril de 2017 O sea, va a salir el 4 de abril de 2017 con los juegos del Plus, así que virtualmente desproporcionado, es una exclusiva creo yo No sé si saldrá para otras plataformas de este juego, pero Drown to Death 4 de abril de 2017 se ve interesante La verdad es que es un tipo free to play, dice que es de los creadores originales de Garth Ward Señores, estoy leyendo aquí ciertos datos importantes, pero solo voy a subir un minutito de cada gameplay Así que bueno, se ve interesante este juego, así que, bueno, que se puede esperar señores, que se puede esperar Ojalá que sea un buen juego y que nos traiga cosas muy divertidas señores, atención Y después de este toca el turno de Love in a Dangerous, no, Love in a Dangerous Space Time señores, atención Ese si está para varias plataformas, ese es ya un estilo más indie, verdad, ya, o sea, el otro, el anterior también Pero este está en el estilo más indie, los gráficos se utilizan mucho en lo indie hoy en día Y bueno, espero que el comentario no se desfase mucho con el gameplay, espero que no Pero bueno, se ve interesante este juego, la verdad es que se ve, se las trae, se las trae Y de hecho es un juego de disparos, es planético un juego de disparos de acción y disparos cooperativos Entre uno y cuatro jugadores señores, que se maneja una nave enorme que la que estamos viendo ahí señores Atención, entonces este juego es más que todo para jugarlo en cooperativo Así que bueno, ahí, vamos a ver, vamos a ver que nos trae este juego Porque bueno, yo siempre digo que hay que darle chance a todos los juegos, verdad Así que bueno, esto es un tipo, un tipo, ¿cómo se llama esto? Ya no dije nada, indie señores, así que bueno, ahora pasamos señores Pasamos a los juegos de Playstation 3, que ya vienen con un poquito más cargaditos Juegos de un poquito más este, más rodaje Este es el turno de, vamos a leer el nombre bien Invisible, Invisimals The Lost Kingdom, señores, para Playstation 3 Solo para Playstation 3 Este juego ya tiene su rato 30 de octubre de 2013 Ya tiene su, va para sus cuatro años en octubre señores Videojuego de aventura Playstation 3 Ese se me costó bastante conseguir más información La verdad es que hay muchos de estos juegos, pero realmente no son muy conocidos Entonces la verdad es que cuesta a veces encontrarle la información Pero bueno, realmente el gameplay que estamos viendo ahí Se ve interesante, la verdad es que el videojuego, el gameplay se ve muy bueno De aventura, de hecho estuve jugando hace poco Ratchet & Clank Y se me hace muy parecido, digamos La jugabilidad, el plataformeo 3D con mucha aventura La verdad es que es un juego que se las trae, muy bueno Es un muy buen juego que le voy a dar oportunidad Y muy probablemente lo voy a pasar Porque se ve demasiado, demasiado bueno Así que bueno, toca el turno al siguiente juegazo Atención señores Ojo, ojo al dato Alien Rage Se ve extremadamente buenos juegos de disparos Que todo el mundo sabe Bueno, los amigos saben que a mi me gustan mucho los juegos de disparos Y sale Alien Rage Que también está para Xbox 360 Y PC, bueno, está para todos lados señores Este, lanzamiento 24 de septiembre, perdón De 2013 O sea, también tienen sus añillos Y es un videojuego de los creadores de Sniper Ghost Warrior O sea, tenemos un excelente juego de disparos Ambientado en el espacio, ¿verdad? De hecho este dice que nos ponen el pellejo de un marín espacial Enfrentándose a hordas temibles de alienígenas Atención, cuidado Así que bueno El juego se los trae gráficamente Se ve bastante, bastante bien Pero bastante, bastante bien No hay nada que decirles de este juego señores No hay nada que decirles de este juego La verdad es que estos dos juegos de Playstation 3 se los traen El Playstation 3 este mes se los trae Y se la ha jugado bastante señores Así que bueno, ahora toca el turno De Playstation Vita A Ten Seconds Ninja X Señores, Ninja X También está para PC, Xbox One La para Vita y Playstation 4, ¿verdad? Este juego si es Crossby Los juegos de Playstation Vita son Crossby con PS4 O sea, lo podemos jugar en la PS Vita y en la PS4 Así que bueno, es interesante Por lo menos van a ver que trae estos juegos Interesantísimo Atención Salió el 19 de Julio de 2016 Dice que es definido como un vertiginoso Y desafiado a medio camino entre Super Meat Boy y Trials HD Por aquello que lo conozca en esos juegos Yo estos juegos prácticamente Yo creo que ninguno de estos juegos los conocía Ninguno de estos juegos los conocía No los había escuchado hablar ni siquiera de ellos Así que bueno, hay que darle su chancecito Hay que darle su chancecito señores Brutal y desproporcional La verdad es que se ve interesante el juego La verdad es que es bueno para darle buen chance a la Vita Darle uso bastante Que yo he estado buscando como piratarlas señores Pero bueno Y el último juego El último juego para PS Vita Que ya como decía anteriormente Es Crossby Con Crossby O en inglés Con PS4 es Curse and Chaos Señores Que también está para Mac PC PS4 Dice que Bueno señores Salió el 11 de septiembre Del 2015 Una fecha interesante ¿Verdad? Dice que Cross and Chaos Es un videojuego de acción Y plataforma de estilo Reto de los creadores De Mercenary King La verdad es que El videojuego se ve interesante También Yo todos los juegos los veo interesantes Ya a la hora que los pruebo Ahí voy viendo a ver Si las carencias Y las virtudes Ciertos juegos Que yo los veo muy bien En el gameplay En el video Y a la hora de jugarlo No los veo tan bien Y a veces viceversa Así que bueno Con eso termino La presentación de los juegos PlayStation Plus Del mes de Abril 2017 Creo que sale en el 5 No me acuerdo De la primera martes del mes Señores Así que bueno Espero que los disfruten Como siempre digo Viva la liga Y pura vida ¡Gracias! ¡Gracias!